Música 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 ¡Ahhh! ¡Vuelando! ¿Entra acá? Dale, dale, dale. Decíle, hago una. Quiero ser Jesús. Ya que lo he contado, eh. Si, si, soy Jesús. Ay, quito de puta. Quiero ser Jesús. Dale, mandale. ¡Mandale, soy Jesús! ¡Quírate, gordito! Si, mandale. ¡Mandale más! ¡Tome más! ¡Uh, pará que me! ¡Uhhh! ¡Bien! ¡Vamos a resucitar ahora! ¡Ahhh! ¡Ah, ja, ja! ¡Toma, tapá! ¡Toma, está bien! ¡Toma, meto. Tóndea tú! ¡Ah, te diperamos, bonito! ¡Toma, papá! ¡No! No me jodas. ¡Vení, bonito, vení! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Qué buena onda! ¡No me digan! ¡No, bonitos! ¡Es muy lindo! ¡No! ¡Zarpado! ¡Qué buen, bonito! ¡Zarpada! ¡Buena onda! ¡Qué olor a mierda! ¡Qué olor a mierda! ¡Mi tribu es buena onda! ¡No! ¡Qué buena onda! ¡Me mata el negrito como me acaricia! ¡No! 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 ¡Zarpada es buena onda, muchacho! ¡No! ¡Gracias, vieja! ¡Gracias! ¡No! ¡Solo más, vieja! ¡Te quiero, mono! ¡Te reagradezco! ¡Te quiero mucho, mono! ¡Sí! ¡Te juro que me voy a portar bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me gusta, vieja! ¡Te quiero mucho! ¡La verdad es tapadarte, eh! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es amarito! ¡No! ¡Qué buena onda! ¡Bueno! ¡Nos vemos, eh! ¡Gracias por todo! ¡Chau! ¡Saluda al mono Navarro Pantoya! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Tienes cosa de seguir atrás subido? ¡Qué! ¡No pasa nada! ¡Maestro! ¡Bajale! ¡Bajale un toque! ¡Muyate! ¡No pasa nada! ¡Tranjoplado! ¡Lo tenés subido! ¡No pasa nada! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Te avisé! ¡Tarado! ¡Te avisé! ¡Porrazo! ¡Ahora voy a romper la sandía con cabeza! ¡Va! ¡El truco! ¡Chale! ¡Chino boludo! Chirito Chirito Eh que anda perrito esta re duro Como mandibulia perrito Hey que te pasa legro Legro veni Veni vos Yo que te pa Yo que te pa Veni para aca Veni para aca Yo un libro de amistad ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué es eso! Vamos a echarle la bola al perro ¡Perro de mierda! ¡Qué es eso, muchacho! ¡Qué te pasa con mi amigo! ¡Oh, no, no! ¡Pega! ¡Cómo pega! ¡Ay, cómo pega! ¡Ay, tan loca! ¡Eh! ¿Qué hace el perrito? ¡No le me digas la casa! ¡Mira cómo te escrachó toda la pared! ¡No! ¡Qué bardero! Toda tela la pared, mirá, de punta a punta. ¿Me lo puedo mirar acá? ¡Mirá! ¡Mirá para vos, puto! ¡No! ¡La está re agitada, perrito! ¡Toda, toda tela, amigo! ¡Mirá! ¡Ahí donde está el gato! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y sigo, eh! ¡Sigo! ¡Tené una casa muy grande, eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Uh, no! ¡Uh, lo que está! ¡Ah, no, pero! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero la... ¿Pero la concha de tu hermana? ¡Dale! ¡Pero la puta que te parió! ¡Era el pajón del año! ¡Era la paja del siglo! ¡La puta madre que lo reparió! ¡Ah! ¡Me corté de chorro! ¡Ah! ¡Tengo una leche en un huevo increíble! ¡Máme de miedo, internet! ¡Qué caro que está lo vino! ¡Es lo de mi amigo el chino! ¡No se puede comprar nada! ¡Chino, volve a tu empajada! ¡Dale chino, dale chino! ¡Déjame barato el vino! ¡Dale chino, dale chino! ¡Déjame barato el vino! ¡Dale chino, dale chino! ¡No quiero tomarme un cuantillo! ¡Dale chino, dale chino! ¡Déjame barato el vino! ¡Sos el amigo!